Hola, soy Santiago Cruchy, soy fisioterapeuta y estoy especializado en reeducación postural global, el método Philippe Suchard, en posturología clínica y en rehabilitación vestibular. ¿Qué cantidad de energía inviertes para estar de pie? ¿Cómo puedes mejorar tu rendimiento artístico? ¿Sabes lo que te limita? ¿Estás harto de estirar y no consigues más flexibilidad o elongación? ¿Te mareas con frecuencia? ¿Tienes más equilibrio y agilidad en una pierna que en la otra? ¿Sabías que la vista y el oído pueden influenciarse mutuamente? Nos apasiona el estudio en profundidad del cuerpo humano y apostamos por la cultura. Por este motivo, ponemos a vuestra disposición nuestro más amplio conocimiento para que podáis disfrutar de vuestro talento de forma segura. Nuestra herramienta principal es realizar un buen diagnóstico, la base de un buen tratamiento. Con la estabilometría, el estudio del sistema tónico-postural y el reconocimiento individualizado a través de los test posturologicos, llegamos a determinar qué zona del cuerpo es la alterada, la que está distorsionando el correcto funcionamiento del resto. La solución es sencilla cuando se sabe por dónde empezar y qué es lo que hay que hacer. El camino de la repetición y el dolor no son los indicados. Deja que los avances tecnológicos te ayuden a mejorar tu arte. Nos vemos en CEPAE.